¡Suscríbete al canal! ¡Me vengo! El día de hoy, a través de videollamada, ya que estamos en distintos lugares, me acompaña la gran Sisi. ¡Saluda a la cámara, Sisi! ¡Hola! Espero que Sisi se pueda escuchar y ver bien y nos estará acompañando a lo largo de este video. ¡Y los veo! ¡Ah, no, no los veo! ¡Ups! Sisi haciendo su presentación estelar. ¡La cagué! ¡Chale, ya la cagué! Espero que la estén pasando muy bien en este video de nuevo. Y ahora es que la estoy pasando muy bien. Acabo de hacer el brindis. Estoy brindando con viña real, pero la verdad es que ya llevo casi litro y medio de viña real. No les voy a mentir, estoy un poquito alcoholizado, la verdad. Hace unos pocos días, precisamente el 27 de diciembre, fue mi cumpleaños. Planeaba hacer un video especial para mi cumpleaños, que fueron 50 cosas sobre mí. Pero yo tenía una semana muy ocupada, la verdad ha sido un semestre muy difícil. Y no he podido hablar mucho con ustedes, pero de verdad es que ya los extrañaba un montón. Y yo sé que suena cliché a como todos los videos, pero de verdad ya los extrañaba muchísimo y extrañaba mucho con los de los videos. Pero han pasado muchísimas cosas. Y una de las cosas por las que me he retrasado para hacer video, es que no tienen idea de la cosa tan maravillosa que por circunstancias del destino y necesidades, pasó. Pero, les comento, ya actualmente cambié de computadora. Ahí está, miren esa potencia, miren ese bebé. Miren, ahí está Sisi otra vez. ¡Saluda, Sisi! ¿Qué quieres decir a la cámara? Quiero decir que estoy muy orgullosa de este chico. Lo quiero mucho. Gracias por aparecer en mi vida. Yo también te quiero muchísimo, lo sabes. Eres una persona maravillosa y también estoy muy feliz de tenerte en mi vida. Ese es el aro de luz, pero lo tengo ahorita frente a la pantalla porque pues yo lo no, ahí me va a servir. Y vean ese fondo tan... Voy a quitar un poquito el aro de luz, un segundo, esperen. Quiero que vean ese fondo de pantalla tan hermoso que me regaló mi hermano Juanito. Armar Friki, que es el logo del canal. Se ve maravilloso y también en mi cumpleaños Juanito me regaló ese mousepad que están viendo ahí. Que brilla de colores. Y él fue quien me ayudó a armar esta computadora. Esa computadora es el bebé entre Juan y yo, ¿eh? Así que... Si quien no diga, chica. Quien no diga que no quiera a Juanito es porque no conoce a nuestro bebé, ¿eh? ¿Qué opinas al respecto, Sisi, de nuestro bebé con Juanito? Yo creo que debe ser un buenito bebé. Es un bebé hermoso. ¿Qué vamos a hacer en el video de hoy? En el video de hoy vamos a hacer un pequeño resumen de qué carajos fue lo que pasó en este 2021 y por qué fue un hijo de puta que me enseñó muchísimo. Para empezar, en este 2021 me dio COVID. Sí, la enfermedad que nos tiene en pandemia a todos y que nos ha mantenido encerrados durante bastante tiempo... ¡Miau, miau, nico! ...me contagié por andar de alegre y visitante en grutas de Tolantongo y allá fue donde me contagié el 24 de diciembre del año pasado. Y bueno, en enero tuve COVID. Afortunadamente sobreviví y todo bien. Pasando de eso, este año, en resumen, un amigo, mi hermano del alma, uno de mis amigos más cercanos, tuvo que irse lejos durante un tiempo por una situación. Y te extraño muchísimo y cuando veas este video, que espero que lo veas cuando regreses aquí con nosotros, espero poder decirte... Amigo, todo esto también ha sido por ti. Este año también celebré mi cumpleaños en compañía de muchos amigos y agradezco a todos mis amigos los que me han estado apoyando. Este año competí en una competencia, vaya la redundancia, de natación. Ahí tienen el video, que por cierto es un video que le fue bastante bien. También tuve la oportunidad de viajar muchísimo este año y estar en compañía de muchos amigos y hacer muchos amigos nuevos, de verdad. Muchas gracias por el apoyo que ha recibido el canal, muchas gracias a todos mis amigos que han estado conmigo. Es un video que pensaba hacerlo un poco más emotivo, pero a decir verdad, ya estoy harto de estar triste. Ya lloré demasiado este año, sufrí demasiado este año, pero hace mucho tiempo yo me formé la filosofía de no preguntarme ¿Por qué me pasa esto a mí? Mi filosofía es ¿Qué quiere enseñarme esto a mí? Y he tratado de aprender lo más que he podido y la verdad es que he aprendido muchísimo este año. He aprendido y he crecido mucho como persona. He aprendido mucho de mis amigos, he hecho amistades, he fortalecido amistades que ya tenía. La verdad es que les quiero mandar un abrazo enorme a todos. Han hecho que este año de mierda, porque ha sido un año jodido para mí, haya sido llevadero. No puedo decir el nombre de todos porque son muchísimos. Están mis amigos del gimnasio, está Juanito, los amigos del Rainbow Six, están mis amigos del Fortnite, mis amigos de aventuras, con los que fui a acampar. Que por cierto, si no han visto el video de acampar, no vayan a verlo, se llama Vale la Pena Acampar, está en mi canal. Fuimos a visitar Peña de Lobos, que es un lugar maravilloso para acantares. ¡Eres un reverendo pendejo! Muy agradable, es muy barato, es muy lindo. Y de verdad les recomiendo muchísimo que si no lo han visto, corran a verlo. Y pues nada, quería cerrar este año emotivo con un video en el que les digo que no importa qué tan profundo caigan, no importa cuántos errores cometan, no se claven en ese error, cometan errores, equivoquense, no importa si fallan, lo intentaron, todos fallamos, pero no cualquiera se atreve a intentarlo. Y si fallan, está bien, al menos lo intentaron, solo no se claven en ese error, de verdad, sigan avanzando, sigan luchando, sigan haciendo sus cosas, sigan adelante. Es decir, un error no te define como persona, tus acciones día con día es lo que te define como persona. Ustedes pueden, sigan adelante y quiero pasarles ese mensaje que yo volví a reforzar este año, que es que no importa qué tan duro te golpea la vida, cuántos retos te ponga, tú motívate a ti mismo a decir, sí puedo con esto. Y de verdad, no se claven en el por qué carajos me pasó esta mía, es que quiero aprender de esto, qué me quiere enseñar a mí la vida. Y supérense, todos ustedes son capaces de hacer lo que ustedes quieran. Solamente no se rindan, sé que es jodido, sé que es difícil, sé que es muy fácil decirlo aquí, porque yo he sufrido bastante este año. Si les contaba toda la mierda que me pasó, sería triste, pero yo ya no quiero ser una persona triste, interesante, no quiero decir, ay, miren, compadéscanse de mí, miren todo lo que me pasa. No, güey, todos sufrimos a nuestra manera, todos nos afectan nuestros problemas a nuestra manera, pero no es el fin del mundo, se puede seguir adelante a pesar de todos los problemas que tengamos, ¿ok? Pues básicamente eso, quería dejarles ese mensaje de que sigan adelante, de verdad les agradezco muchísimo el apoyo que ha recibido el canal, a todos los que se han suscrito, a los que han compartido, a los que se toman el tiempo de comentar, a los que siguen viendo los videos a pesar de que últimamente ha sido menos constante, ustedes saben que yo subía videos cada viernes, pero de verdad, este año operaron a mi mamá, perdí una persona importante, perdí a varias personas importantes, murieron algunos amigos, algunos problemas en la escuela, problemas en mi familia, pero también hubieron cosas muy buenas, conocí gente maravillosa y llegó mi compu, que como ustedes saben, yo como desear esa compu, la necesitaba mucho, invertí dinero yo, tuve apoyo de mis papás, de mi mamá y de mi papá, y entre los tres pudimos armar esta computadora, Juanito me apoyó muchísimo, de verdad, Juan, yo sé que estás viendo este video porque eres mi hermano, no tienes idea de lo agradecido que estoy contigo y de lo feliz que estoy de tener tu amistad otra vez, porque tú y yo nos conocemos desde hace muchos años, sabes que eres una de las personas que más me inspira, güey, y cuando nadie creía en mí, güey, cuando estábamos en la secundaria, que nadie pensaba que yo iba a hacer algo más allá porque fui un pésimo estudiante muchos años, güey, tú fuiste la única persona que me dijo, si puedes, güey, que a pesar de que muchas personas no creían en mí, incluyéndome a mí mismo, tú fuiste alguien que me dijo, sabes qué, tú vas a cambiar mucho y tenías razón, güey, nunca voy a entender cómo carajos lo sabías, pero es un mensaje que me repito a mí mismo todos los días, güey, te lo agradezco y me sigues dando un chingo de enseñanzas, güey, y que ahora que tú conoces la historia que no puedo contar en público y que empecé a desahogarme más en redes sociales que empecé con lo de mi canal, con lo de las historias, que es un hobby para mí, que caí en el ciclo vicioso de sentirme culpable por lo que hacía, tú me diste un mensaje, güey, y me dijiste, es lo que tú eres y eres una persona que disfruta de compartir cosas en las redes sociales, no te sientas mal, por eso siéntete orgulloso de quién eres, güey, no tienes idea de lo mucho que me llevaron esas palabras, Juan, lo digo públicamente, eres sin duda la persona más maravillosa que conozco, güey, definitivamente, además mis papás, sí, sí he estado mucho para apoyarme, he tenido grandes amigos, güey, pero si hay una razón muy fuerte por la que yo no me he rendido este maldito año, ha sido por ti, güey, siempre te llevo una sangre, hermano, te deseo el mejor de los éxitos ya que sé que también ha sido un año difícil para ti, a mi hermano Pedro, solo me queda decirle que todo va a estar bien, ¿saben lo que opino de llorar en cámara? se me hace una mierda, pero una vez más hemos terminado llorando en este canal, salud por los sentimientos, salud por disfrutar cada momento y gracias a todos los que han formado parte de este año, salud por los buenos momentos, salud por los malos momentos, hay tantas cosas que tengo que contarles, hay tantos proyectos que tengo pendientes, tengo al menos siete videos pendientes, tengo directos que hacer, que la vida no me ha dado para hacerlos porque he estado muy ocupado en asuntos personales, pero gracias a todos los que siguen aquí, esto es un canal que me sirve a mí como terapia, como vlog, como diversión, como extracción, pero que también busca llevarles entretenimiento a ustedes, que busca distraerlos un rato, que busca conectarme un poco más con ustedes, porque la mayoría de los que están aquí suscritos son amigos, todos los que están aquí son personas que forman parte de mi vida y son personas muy importantes para mí y de verdad quiero agradecerle a todos los que han hecho por mí, ¿saben? Simplemente les estoy muy agradecido, brindo por ustedes, brindo por Amar Friki y brindo porque este 2022, que aunque no sé si sea un buen o un mal año, no sea tan salvaje como este 2021 que vino durísimo para mí. Un brindo por todos ustedes amigos. Mierda, empecé muy emotivo este video y terminé llorando, ¡qué asco! Pero bueno, no nos quiero aburrir más con esto, espero que tengan un feliz inicio de año, muchas gracias por estar aquí, y de verdad si llegaste a esta parte del video, ¡qué huevos los tuyos! Muchas gracias por dedicarme a este espacio de tiempo, te mando un abrazo enorme, y espero que tengas un feliz inicio de año y que estés lleno de bendiciones. Sí, sí, ¿algo más que tú quieras agregar al video? No, sería un buen inicio de año, todos sus deseos que pidieron en las subitas se cumplan, y pues nada, ¿todo bien? Tengo videos pendientes, tengo juegos, tengo vlogs, tengo muchas cosas grabadas que no he podido editar por falta de tiempo, y porque he estado ocupado con asuntos personales, pero quiero decirles, si a alguien le interesa, que el canal no está muerto, que tengo muchas cosas pendientes por subir, y que de verdad, no hay manera de explicar, o no hay gracia suficiente para el tiempo que se han tomado todos ustedes de ver estos videos, para el trabajo que yo he invertido de trasfondo detrás de esto, que descubrí que realmente sí se invierten muchas horas editando, trabajando, grabando y todo eso, y que poco a poco voy a seguir tratando de llevarles contenidos a todos ustedes, no porque yo quiera crecer, o porque mi meta es ser un youtuber, o algo así, como muchas personas, sino porque esta pandemia nos ha traído tragedias a todos, todos hemos sufrido a nuestra manera, y los que me conocen de más cerca, saben que soy una persona que a mí me hace feliz, hacer feliz a los demás, y es lo que busco con este canal, siguiendo buscando sacar una risa a ustedes, y poder compartir felicidad, porque tragedias hay muchas, pero también hay que tomarnos el tiempo de reír, estoy infinitamente agradecido con ustedes, son casi 200 suscriptores, es muchísima gente, de verdad, para mí es demasiado, yo jamás creí llegar a este punto, casi son 200 suscriptores, 200 personas suscritas a un canal que se dedica a hacer contenido barato, pero que busca hacerlos felices, de verdad, muchísimas gracias, y espero estarlos viendo un poco más seguidos, repito nuevamente, les mando un abrazo a todos, y nos vemos en un próximo video, adiós.